Juaco, trabajaron con el productor Fede Wimper, que produjo a Ken West y a Justin Timberlake. Todavía no caigo, para mí es como que los productores, no mucha gente, se reconoce como el artista, o sea más en el mundo de la música sí, pero en el público normal no. Pero yo siento personalmente que forma parte de, no sé, como que me ayuda a mi currículum, por decir, porque es increíble. O sea, él produjo a Kanye West, a Justin Timberlake, como dijiste, a Justin Bieber también. Entonces que pueda haber, viste, laburado con mi voz ahí, nada, tipo me pone re contento y nada, y nada, como te digo, va a quedar como en mi currículum, en mi historia, viste, así que nada, muy agradecido por todo eso.